Reconocida en el medio del espectáculo y la que fuera amiga del cantante hace algunos años, Marta Figueroa afirmó que el sol no supo juntarse con un equipo que le hiciera crecer su carrera, además de considerar injustos lo que vive la estrella en su proceso legal actual. Durante la audiencia, el cantante se comprometió a informar sobre el paradero de algunos de sus bienes que respaldan esta deuda, como un Rolls-Royce, que le dijo a la juez no saber dónde está. En entrevista, Figueroa reveló que alguna vez llegó a entablar conversación con el ex-manager William Brockhaus, y que fue él mismo, junto con su esposa, quienes convencieran al compositor de no asociarse con ella para el lanzamiento de su libro hace algunos años. Más que gran defensora me parece que soy una gran admiradora suya porque si valoro mucho la carrera que ha tenido todos estos años y definitivamente también es una gran figura que nos ha dado para vivir de los escándalos también mucho muchos años, por donde le veas lo admiro mucho. Lo que está pasando yo creo que es un descuido suyo a nivel administrativo y Luis Miguel siempre se ha rodeado de gente muy idiota y entre esa bola han estado muchos que no han sabido manejar su carrera y que no lo han asesorado nada. Resultado de eso ha sido que hoy esté enfrentando sus problemas legales pero yo creo que Luis Miguel va a salir airoso como siempre, yo creo que no está para nada en la situación en la que lo están presentando y ni está en la ruina ni está acabado, yo creo que tiene con qué defenderse y lo va a hacer en las próximas semanas. Yo creo que simplemente ha estado mal administrado, mal asesorado como toda la vida y descuidado en ese sentido, él va a estar bien afirmó.